A ver, ¿estás preparado? Sí. Venga. ¡Súmela! ¡Súmela! ¡Vale! Harto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal Por más parte de este sueño yo contigo llegaría hasta el final Te juro que nada puede ir mejor Solo si es contigo Porque esta vida me lo enseñó Ya ves, te necesito contigo Recorrería el mundo y estar contigo ¿Quién abrirá la puerta hoy Para ver salir el sol Sin que lo apague el dolor Que me dejó aquella obsesión Que tu corazón con mi corazón Que mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar? Resistiré Ergido frente a todos Ya Resistiré Que hierro para endurecer la piel Y aunque los diendos de la vida sonren fuerte Soy como el mundo que se logra Pero siempre sigue el tiempo Resistiré ¿Quién va a seguir? No lo sé No lo sé No lo sé Vamos a ver Lo que vas a hacer Échale 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 Pasar Échale Échale Para Tener Me llamaste pobre y fea, me llamaste pobre y fea, yo en el alma lo sentí, si yo fuese rica y guapa, no me peinaba pa ti, no me peinaba pa ti, me llamaste pobre y fea, ay Martín, Martín, ¿dónde está Fermín? Se ha ido con tu novia a Bañadolín. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.